Bienvenidos a la LLA del Minuto, yo soy Mayi Sunshine y hoy te voy a contar todo lo acontecido en esta primera semana de Playoff. Arrancó la fase eliminatoria donde nos brindó un par de duelos épicos. Six Karma disparó primero contra el siempre favorito, Estral, demostrando que las águilas no pudieron tomar vuelo esta vez. Sin embargo, la fortuna no solo sonrió a la ola verde, pues Movistar R7 e Isurus nos brindó una de las series más parejas en la historia de la LLA, donde el arco iris logró la victoria con un CEO determinante y un Mireu desatado. Con estos resultados, Six Karma enfrentará a Movistar R7 en la llave superior, mientras que el tiburón deberá esperar al ganador entre Infinity y All Knights por la llave inferior. Eso es todo por ahora, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte nada. Soy Miss Sunshine, nos vemos en la grieta.